Como me fascina verme en tu mirar Como me fascina escucharte hablar Como me ilumina tu sonrisa pura Es un privilegio verte despertar Es un privilegio poderte besar Y poderte amar es toda una aventura Hoy debo de agradecer a Dios Por bendecirme con tu amor Por compartirme de tu vida Me gusta estar enamorado De tu dulce mirar De tu forma de amar Cuando toco tu piel No existe el tiempo Eterna luna Me gusta estar enamorado De tu inmensidad De tu intimidad Al hacer el amor Todo es tan perfecto Es mi bendición Amor 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 Y nos escuchamos Amor 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 Luna de miel, me gusta estar enamorado de tu inmensidad, de tu intimidad. Al hacer el amor, todo es tan perfecto, eres mi bendición, mi amor. Y no se escucha ese grito, el señor Edmina Lavaida. Los amo, costumbre.